Espera que en los próximos días continuemos ya con condiciones bajas de posibilidad de lluvia, cielos soleados y temperaturas agradables que se quedan, con temperaturas cálidas que van desde los 32 hasta los 34 grados, las mínimas entre los 19 y los 21 y como le mencionaba, sin pronóstico de lluvia, tanto para el fin de semana como para inicios de la siguiente semana. De momento lo que está ocasionando estas lluvias tan fuertes en varias zonas del área metropolitana es el paso del frente frío número 67, un frente frío atípico porque está llegando en pleno mes de junio. Este sistema avanza sobre el litoral del Golfo de México rumbo al oriente del país y por supuesto que también genera lluvias no únicamente para el noreste, sino para los estados del oriente. Veracruz y Tabasco se mantiene con alto potencial de precipitación. Nos vamos también con el sureste mexicano en donde se esperan lluvias y parte del sur del país debido a la onda tropical número 3, lluvias con actividad eléctrica. Y hay otro canal de baja presión que viene extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Este canal de baja presión mantendrá condiciones de lluvia en algunos sectores, por supuesto del centro del país, del occidente y del noroeste del territorio nacional. Nos vamos a conocer el total de luz solar para esta jornada, 13 horas con 41 minutos y la próxima fase lunar cambia este sábado 13 de junio a cuarto menguante. Hasta aquí con el reporte más completo del pronóstico del tiempo. Pase usted una estupenda mañana de jueves.